...en Carmen y nos vamos al primer tema del día. Dago Pupsolo estuvo en nuestra ciudad y habló del momento que vive el PRO en la provincia y el país. Muy contento de haber participado en las elecciones del día domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementando un nuevo sistema de elección a través del voto electrónico, que realmente la idea es darle mayor transparencia y hacer más baratos también los comicios, ¿no? Vos imaginate que con el voto electrónico ahorra el tema de los fiscales y indudablemente hay mucho más transparencia en el acto eleccionario. Fue una jornada muy intensa, muy activa, a donde se acompañó a los dirigentes y a la gente que está trabajando también, para después finalizar en hora de la tarde en el búnker que tiene el PRO en Buenos Aires, ya con los festejos que vimos todos por la televisión. Y después, bueno, también hicimos una recorrida, porque yo me vine ayer a la noche y me quedé junto a Mauricio y el equipo haciendo una recorrida por la provincia de Buenos Aires, donde tuve la oportunidad, junto con Hernán Berizzo, de recorrer algunas cuadras de La Matanza, a donde el PRO ya inauguró su sede número 35 en La Matanza. La verdad es que estamos muy contentos, el PRO está trabajando en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal está para dar un gran batacazo, un gran batacazo, y bueno, no me cabe duda, después de haber visto todo, de que Mauricio es un firme candidato a quedarse con la presidencia de la Nación el 27 de octubre, sin duda, sin duda. Gracias. Gracias.